Hola Tyson, te habla actualmente el top 1 de la región sur, Zoro AWM Y como actualmente soy el único chacal, a mi me pagan un dólar por cada dos estrellas Hermanos, en este momento ya acabo de ingresar a la cuenta top 1 de toda la región chicos De la temporada 26 pero de duelo de escuadras En este momento son las 2 y 10 de la madrugada en mi país Y me encuentro grabando en la cuenta top 1 regional de duelo de escuadras clasificatoria No fue nada fácil conseguir esta cuenta pero debido a que el último video del top burro de BR Les gustó tanto que decidí traer el día de hoy al top 1 de duelo de escuadras Que en este momento tiene 750 estrellas Madre mía, Willy Conoceremos que contiene su cuenta, cuanto juega la cuenta para ser el primero de la región Y cuanto dinero le pagan por jugar y muchas cosas más Oh my god, esto va a ser épico papus Pero antes espero que todos puedan dejar un like Ya que llegamos a los 10 mil likes Vamos a continuar trayendo cuentas irreales que ningún influencer podrá conseguir Así que mis locos, si hay nada más que decir Prepárense porque el día de hoy vamos a conocer por primera vez La cuenta top 1 de duelo de escuadra Ah, ah, deja tu like Ay, ay, deja tu like Ah, ay, deja tu like Hermanos, en este momento ya acabo de ingresar a la cuenta top 1 de toda la región Son chicos de la temporada 26 pero de duelo de escuadras Nunca había ingresado a la cuenta top 1 de duelo de escuadras En este momento me doy con la gran sorpresa Que tiene 750 estrellas como verán por aquí Le gana aproximadamente por unos 34 estrellas al top número 2 Así es mi loco En este momento este crack se convierte en el top número 1 El más insano y legal que existe en la actualidad ¿Qué personaje suele utilizar el top número 1? Que es por eso que en este momento vamos a conocer Todo junto chicos Estos son sus personajes que usa mi loco Y quiero que ustedes me digan en los comentarios Que opinan de estos personajes Tiene al personaje de Shani Tiene al personaje de Wukong Tiene a Wolfram Tiene a Rafael para que pueda rematar rápido Rocky chicos Esto es muy importante Que yo también lo utilizo Para que rápidamente vuelva a utilizar Su personaje activo que es Wukong Yo les quiero contar que este crack Ya al ser top 1 chicos Le pagan dinero Simplemente por ayudar a subir estrellas Así es mi loco Si es más Les voy a dejar un audio Para que vean cuánto dinero le pagan Por unas estrellitas Este crack Hola Tyson Te habla Actualmente El top 1 de la región sur Zoro AWM Y como actualmente Soy el único chacal A mi me pagan Un dólar Por cada dos estrellas Por eso que vamos a nuestro perfil Para que vean Que necesito Tyson Como puede ser mi cuenta Y mira loco Aquí lo tenemos Aquí lo tenemos crack Y al parecer es de Bolivia Tiene actualmente el título Con el AW Tiene su dúo Es insano Nivel 75 Se llama Zoro Dos AM 8,390 likes Su cuenta En este momento Tiene 6,7,8,9 dígitos Suelo de escuadras Es el top Número 1 Loco El top Número 1 En BR clasificatoria Sorprendentemente También ha jugado Temporada 40 8,295 puntos Crack Esos son actualmente Los puntos que tiene Y miren chicos Esta es la cuenta De este loco De repente muchos de ustedes Piensan que para ser todo uno Necesitas simplemente Tener todos los pases comprados Todo insano Pero no loco Este crack ni recarga Ni el pase actual tiene Lamentablemente No hay plata Pero cuantas partidas Ha jugado en total Vamos a descubrirlo Todos juntos Ahora mismo Y aquí lo tenemos hermano Y aquí lo tenemos mi loco Partidas jugadas en total En duelo de escuadras Clasificatoria 936 partidas De las cuales Tiene 750 estrellas Aproximadamente Ha perdido Más de 200 partidas Este crack Cada de 3 Tasa de disparos A la cabeza Del 46.44% ¿Cuáles son los títulos Que tiene en las armas? Aquí lo tenemos bro A la bestia loco El top número 3 Con la M500 80% de disparos Al parecer Es la arma favorita En la primera ronda De este crack También chicos AWM Miren hermanos 24% de disparo a la cabeza El top número 4 De toda la región Con la Desert Es el top número 10 Que tiene 71% En la UMP Otra arma favorita De este crack Aquí podemos observar Aquí podemos observar Que armas utiliza Así que chicos De esta forma Muy impactante Hemos conocido ya Algunos detalles De la cuenta del top 1 Aquí Empezamos Empezamos fuerte Vamos ahí A tope Hasta este momento Hasta este momento Ya hemos conocido Cosas importantes Del top número 1 Como cual es el combo De habilidades Que puedes utilizar También hemos visto Que armas son las preferidas Del top número 1 De la región Pero en este momento Algo que muchos de ustedes Siempre se preguntan Es que Tyson Necesariamente Tengo que tener Una cuenta super chetada Una cuenta Con todos los primeros Pases élites Para poder ser el top 1 De forma legal Y o no Tyson Por favor Respóndeme esto Y es por eso Que en este momento Juntos Vamos a descubrir Su inventario Así chicos Aquí estamos hermanos En el inventario Y como verán Por aquí En total Solamente tiene 8 skins Solamente 8 logo Tiene el McLaren Tiene el tiburoncito Tiene el ninja blanco Tiene el logo El traje de bailarina Muy fachero Y el traje de astronauta No tiene nada más No encontramos aquí Ningún criminal Nada No hay Y aquí chicos Algo que si Ya me quedé Super impactado Mi loco Yo pensé Que esta cuenta Iba a ser Super bot Te juro Yo pensé Que esta cuenta Iba a ser Super bot No encontramos Ni el pase De reyes arriba Pero mira Lo que encontramos Loco Mira lo que Encontramos hermanos No entiendo Por qué No se Por qué No se equipó El pase Del steam pool Nunca me lo contó Este crack Recién en este momento Me ha dejado sorprendido Sinceramente Pensé Que en su cuenta No tenía Ni un pase Veterano Pero mira Mis locos Y tiene el pase El steam pool Un pase también Muy fachero Muy insano Y vamos a ver Qué cosas más tiene De repente Podemos conseguir Otro pase Veterano más Es por eso que juntos Quiero que me acompañen Para descubrir Por aquí Algunas cositas Tiene esto de acá Que creo que salió Por recarga Si no me equivoco Recientemente ¿No? Cosas nuevas De Garena Veo algunas cosas Que han sido Creo que Lu Royale Gratis Pero no veo Cosas raras Chicos Solamente Encontramos Una cabeza Con un sapo Una rana Encontramos Un elefantito En su cabeza Algo que me ha sorprendido De este crack Chicos Es que este loco Me ha confesado Que este Es el único Que juega En la cuenta Soy el top 1 En D clasificatoria La cuenta Actualmente Solo la juego Yo No entra nadie Más a la cuenta Soy el único Chacal Así es hermano Y miren chicos Encontramos Otro pase Veterano más Dime si te gusta Dime si tú lo tienes El pase De antibombas Que al día de hoy También ya es Muy raro Tenemos por aquí El payasito El payasito blanco Que también es muy insano La cabeza de heroico La cabeza de heroico El casco heroico Veterano La barbita del viejo Que no podría faltar Y que lo he visto En todo lugar Vamos a bajar ¿Qué más? Este también Este traje es de murciélago Que muy poco Lo han llegado a conseguir Creo que ya no volvió A salir tantas veces Aquí tenemos Otra incubadora Que es El cuernito dorado El favorito De muchos chacalitos Busco pvp Con unos cuernitos azules Porque yo soy cuernito dorado Y como verán Por aquí chicos Ya no tengo fe De encontrar el Sakura Yo no tengo fe De encontrar Si encuentro el Sakura Gente No sé Que me va a dar algo Me va a dar algo ¿Tienen fe Que hay el Sakura No hay el Sakura Mira lo que encontramos Una cabeza de basura Encontramos por aquí Hermano Mira Vamos a ir a la remera Rápidamente Uy loco Este crack No tiene el pase Del pase del Sakura Pero si ha jugado Desde el pase del Sakura Hermano Y miren chicos Tiene todavía Hasta el cuerpo Flaminguero Seyo Flaminguero Que salió ahora último Y que muy pocos Lo han podido sacar Así está mejor vestido Loco También tiene esto de acá Y miren chicos Las primeras remeras Esta es la primera camiseta de oro De BR clasificatoria Pero lo tiene de oro Y aquí también Otros Muy veteranos hermanos Pero todo lo tiene de oro No tiene ni un heroico Eso quiere decir que si Esta cuenta es muy veterana En eso tienes toda la razón Mira mi loco Tiene heroico la temporada 11 Heroico la temporada 9 Heroico la temporada Uy loco no Este crack ya hace muchísimo tiempo Si que viene peleando Ya el heroico Y al día de hoy Se ha convertido Quien diría En el top 1 Que este crack se siente muy feliz Y que en este momento Les voy a dejar con un audio Este loco Actualmente me siento muy bien Porque a pesar de que Hay puro hacker y panelero Un legal Es el top 1 De la región de sur Y si actualmente Tengo una escuadra legal Todo legal Todos somos soporte Y mi opinión sobre los Los acarreados Son que nada les sirve Subir Hacer sus estrellas Y todo Porque tarde o temprano Los terminan bronceando Los terminan bugueando Para la gente Que nunca se pierde De mis videos De ingresando a cuentas raras Algo que a Tyson Siempre le ha gustado observar Es el perfil ¿Por qué Tyson? ¿Por qué amigo? Porque acá en el perfil Chicos podemos conocer Desde qué temporadas Ha jugado Qué temporadas Ha estado desactivada La cuenta Que se ha ido de paseo De repente se ha enamorado Loco Bajamos aquí al inicio Al principio de todo Mira mi loco Que yo te dije bro La temporada número 2 La primera temporada Del juego Llegó a plata Llegó oro Llegó a platino Era muy insano Así es chicos De esta forma Ya podemos conocer Un poco De este crack De las primeras temporadas Que estuvo activo En el juego De todos los pases Veteranos que tenía Pero sin embargo Yo no sabía Pensaba que era una cuenta Re contra botchip Hay otra cosa muy importante Que muchos de ustedes Estarán preguntando Y es que Tyson ¿Cuáles son las skins Que se deben de utilizar Para ser el top 1 De toda la región? Tyson ¿Qué skin puede utilizar? Por favor Muestra qué skin Tiene este loco Es por eso Que juntos Vamos a descubrir Todas sus armas Y vamos aquí rápidamente Aquí vamos a poder Observar hermanos Las armas Que tiene este loco Velocidad de disparo Doble velocidad de disparo No tiene muchas skins Tiene 11 skins amigos La cuenta no es tan Chetada bro Pero si tiene Algunas cosas Veteranas muy valiosas La K47 Hermano El nivel 6 Este skin Es una de mis favoritas La evolutiva La evolutiva Mi loco Yo creo que es Una de las pocas evolutivas Que valen la pena Sacarlo Y evolucionarlo La M14 También doble velocidad de disparo Todo velocidad de disparo Hermano Miren por aquí Scar No tiene evolutiva Pero tiene la velocidad de disparo Así que ya saben Vayan apuntando hermanos La fama Si tiene la evolutiva Al nivel 5 Doble de año Uno velocidad de disparo La XM8 También velocidad de disparo A pesar de que tiene La evolutiva gente Pero prefiere este loco La doble velocidad de disparo Porque su evolutiva Solamente tiene uno Ya me di cuenta ya La velocidad de disparo Es algo que este loco Siempre le gusta No todo La mayoría de sus armas Tiene velocidad de disparo Hasta la parafara hermanos Vamos a ver Sus fusiles rápidamente Y como les dije También doble velocidad de disparo La UMP Porque su evolutiva Solamente tiene uno Así que ya saben La MP5 Mira mi loco Doble de daño Lo tiene solamente por días 29 días loco Doble de daño Debe estar demasiado rota Esta arma Vamos a la BCS La MP40 Mira loco También tiene evolutivas Pero este loco Usa la MP40 Buffon La MP40 Buffon Sinceramente es una De las mejores armas Es muy ágil hermano Y revienta demasiado A pesar de que Como verán por aquí Tiene las dos evolutivas Al nivel 3 Y otra nivel 4 Sin embargo Este loco Prefiere esta La Buffon La P90 No tiene muchas skills La Thompson Tiene un loco Uno de daño Doble de persistión Este crack Está enfermo Con la velocidad de disparo Literalmente le pone a todo Todo lo que puede La velocidad de disparo Le pone hermano Hasta la curativa Loco Velocidad de disparo Dale bro En serio Hasta la AW Hasta la Barret Velocidad de disparo No puede ser amigo No puede ser loco Así que ya saben Vamos a las pistolas Recuerden que este loco Tiene La M500 El título de la M500 No me equivoco Pero miren chicos No use skins A pesar de que tiene otros Con atributos Mira loco Tiene hasta daño Pero no use skins Lo hemos encontrado Así el defecto Así que chicos Como verán por aquí Rápidamente para salir De las armas Verán que este loco No tiene ni un solo puño Y si actualmente Tengo una escuadra Legal Todo legal Todos somos soporte Y mi opinión Sobre los Los acarreados Son que nada Les sirve Subir Hacer Sus estrellas Y todo Porque tarde o temprano Los terminan bronceando Los terminan bugueando Así que mis locos Espero que les haya gustado Mucho el video del día de hoy Y si es así Espero que puedan reventar Ese botón de likes Para seguir trayendo Más cuentas exclusivas Más cuentas Nunca antes vistas Yo me despido Nos vemos En el siguiente video Ya que en este momento Ya son casi Tres de la mañana Grabando por ustedes Y que nos vemos Bye bye Tres de la mañana Tres de la mañana